Amigos, ¿ustedes prêts? Porque yo llené hoy Constanza Vieto y Ricardo Astrada 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 Lata en corazón, déjalo latir Miente mi soñar, déjame mentir Lata en corazón porque me ve eternamente Miente mi soñar porque me besa lentamente Lata en corazón, déjame mentir Risa de corazón, déjame mentir Y al volver, gritará todos El aire, el dolor, la montaña Pero al fin, bajará la voz Y al tarón, todo lleno de distancias ¿Quién sabrá por qué? Rota el corazón, el feliz, el feliz Y un combate, y un combate amor Unida para siempre da Dios Ya verás amor, qué feliz serás Oh, des el compás, des el corazón Ya verás qué dulces son las horas del regreso Ya verás qué dulces los recorches y los besos Ya verás amor, qué feliz las horas Al compás del corazón ¡Gracias!